Por supuesto que sí, yo quiero saber que te vas a casar y te vas a ir al mar. Yo también, y sobre todo si ves la muerte. No, no veo. Bueno, no sabemos las cartas, la de Quique, la muerte de Quique. Sí, pues ¿qué quieres saber? Oye, ¿cómo quieres? Pero todos los tenemos que morir. O sea, voy a ser titular ya. Si te molesta, yo ponérmelo de frente, que me han ido, ¿por qué me quieren matar? No, 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 acabo de ser papá, acabo de ser papá. Sí, pero ves. Esperen, esperen. En mis 40 años de tirar cartas, nunca he visto la muerte, muchachos. Gracias a Dios, no la veo. ¿Ni el camarógrafo de la U no se va a morir? No, tampoco. Para que hagas siete veces, fíjate, con ver tus manos eres una persona muy tensa. Muy ansiosa. Pero te controlas demasiado. Tiene sus métodos, tiene sus métodos. Tengo algunos métodos botánicos, herbáceos. ¿Siete veces, Méssica? Siete veces. Dos, tres, cinco, seis, siete, 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 siete. Espérate. Con tu mano izquierda, tres partes. Izquierda, tres partes. Tres partes. Carácter fuerte. Claro que sí. Todos los hombres que tienen los labios delgados tienen carácter fuerte. Pero jamás le pegaría a una mujer. No, muy bien. Jamás. No, no, no. Dos veces. Con la mano cerrada. Déjame decirte, eres una persona buena. Gracias, Mirce. Muy trabajador. Sí, de hecho sí. Muy trabajador. Estas ojeras no son de grapa, ¿eh? Sí, te voy a decir, mira, te casas y te casas en playa. Sí, sí, mire. Fíjese. Uy. Ya en el... Oye, de inter... Yo me emociono. Mirce, Mirce, su boda va a ser de intercambio o va a tener que pagar. Por supuesto que la van a pagar los invitados porque voy a meter... 500 habitaciones. Márquenme de hoteles a ver si les doy la boda, ¿eh? Déjenme decirles que te va a ir muy bien. Ay, gracias, Mirce. Tienes muchos planes de tener negocio que no tiene nada que ver con la televisión. No, de hecho quiero dejarla ya, por eso mismo hago negocios. Bueno, es que si te han ofrecido... Pisa de Junco, 811-241-1139. Perdón, Mirce, perdón. ¿Puede decirte que te han ofrecido en otras televisoras? No me digas que no. Me están buscando, me están casando. Soy un diamante en bruto, más bruto que diamante, pero soy... Fíjate, te casas. Ay, maravilloso. La casa tuya va a ser hermosa. Esta es tu casa, esta es la boda y este es el mar. Gracias. Fíjense, aquí dicen las cartas. En el cuarto... No voy a vivir en Juárez, ¿verdad? No, claro que no. Saludos a toda mi gente de Juárez. Dice que aquí... Eres maravilloso. Eres una persona buena y sincera. Una persona de trabajo, trabajas mucho. Igual que el ingeniero. Sí, los dos. Dice que, fíjate, tú quieres hacer dinero, pero tienes una gran ventaja, que tu novia te sigue en todo. Mi chaparrita hermosa que nos está viendo y está un poco enojada conmigo. ¿Por qué? Mañana vamos a los mochis a una boda. Chaparrita, te amo muchísimo. Y sí está enojada de veras, ¿eh? Sí está enojada. Mira, ¿qué está enojada? Está sentida. Sí. Pero yo la amo muchísimo y a su familia más. Saludos a la protexa. ¿Por celos? ¿Dónde? ¿Por celos? Creo que en el fondo sí pueden ser celos. Yo te voy a decir que ella ya espera casarse. Pero tú no tendrías celos con... Me encantas. Bueno. ¿Cómo se llama tu novia? Se llama Karina Puente Acosta. Karina Annalí. Te voy a decir, Karina, que él no quiere a nadie más que a ti. Él es una persona que sufre por ti, en serio. Y nadie lo entiende como tú. ¿Traes terminal, Mirce? Adrián. Pagas al final. Ok, ok, ok. Pagas al final. Ok. Pagas al final. Gracias. Ella es muy negociante también. Sí, es muy bueno. Mira, ella es magnífica de negocio. Lo sientes para mí el negocio y este es ella. Ella te ha esperado, uh, como cinco años o seis. Ya trae calambres en el anular, de hecho. Sí. En el dedo, en el dedo anular. Sí, ya. No vamos a... Eres una persona de trabajo, eres muy sincero. Eres una persona que a veces tú no duermes. De hecho, batallo y por eso tengo estos tratamientos botánicos. Bueno, no duermes bien, nunca, nunca duermes bien. Duermes mal, duermes noche. Eres una persona... Mírate, casas. Y otra vez. Tres días de boda, ¿eh? Ok. Fíjate. Es que la playa son trillones. Déjenme decir... Déjenme hablar. Por favor. Déjenme decirles que cuando salen los oros, es que va a estar la boda maravillosa. Ahí está. Vámonos. A ver si no me da una sobredosis en la pista. ¡Cállate! Mirce, yo me quiero casar. ¡Ay, cómo no! Yo quiero casa también, te regalo un elefante. ¡Ándale! Pero es que... Yo quiero boda de blanco. ¿Está Radamés? Pues aunque sea con él, pero quiero casarme. Radamés, se quiere casarnos, está bien, Dorina. ¿Te casarías con Radamés? Sí, se casa. ¿Otra vez? Sí, sí hay boda de blanco y fiesta. No, esa boda se dio un golpazo. Oye, te voy a... Mira. Bueno. Ya va... Oye, muchachos, ya va a haber tres... Perdónenme, Adrián Marcelo, por favor, perdón, Wenders, perdón. A ver, déjenme decir, Kike, ¿vas a querer cartas? ¡Por supuesto! ¡Claro que las quiere! ¡Claro que las quiere! ¿Cuál corta, Mastero? Olvídense. Échale las cartas a la señora de Wenders, por favor. Creo que estés más interesado tú que yo. ¿Puedo grabar rapidito, así? Siete veces. Siete veces. ¡Ay! ¡Dos! ¡Qué bárbaro! Le dije que se cartaba, ¿verdad? Tres, sí. Con Cintia, la verdad que nos está viendo, no se pierde el programa de tu esposa. Cinco, nadie, la familia y todos para que nos moderemos, gracias. Aquí está, la parte de tres. Ahí está, así traemos terminar, ¿verdad? Porque también traigo tarjetita, nada más. Bueno. Bueno, también eres muy trabajador, andas siempre con trabajo fuera de aquí. Dice que eres una persona buena. Quique, viene una niña. Te dije, mi amor, te dije, ya lo dijo las cartas, te dije. ¿Cómo se llamaría, Quique? Valentina. Ah, bueno. ¿Viene Valentina? Viene Valentina. Con carácter bien fuerte. Ah, qué bueno, qué bueno. Llevamos bien. Pero te voy a decir que vas a ser su papito querido. Ah, bueno, ¿te voy a ser el favorito? Sí, sí. Mira, esta es la niña, este es el carácter de ella, carácter fuerte. Si no me equivoco, a dos años de distancia, a tres como máximo, tú ya tienes una niña. Dice que a veces se enojan tu esposa y tú por la nada. Será, ingeniero. Pero, ¿cómo, ingeniero? Las cartas a veces se equivocan. Por la nada, pero fíjate que se contentan muy fácil. Siempre, siempre. Hablan de una casa, ya la compras. Y la reconciliación es muy buena. Estamos con una casa, estamos con una casa. No, 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 esa es una casa. Es que está hermosa, tiene vitrales, o sea, tiene unas ventanas grandotototas. ¿Es la que te gusta? Mirce, todos tienen casa y yo no les voy a arreglar mi cocina. Yo también quiero casa. Y mi camioneta, y mi casa. Yo no tengo mi cocina, Mirce, no. De hecho, sí. Pero, ¿verdad que la casa que quiere tu esposa y tú tiene unas ventanas enormes? Sí. Cuesta mucho, Kike. Cuesta mucho trabajo también, o sea, mucho trabajo. Mira, ese es tu niño, muy parecido a los dos, muy parecido a los dos. Ya se van de viaje el año que entra. Oigan, ¿van a ir a Nueva York? No sabemos, ¿no está planeado? Yo creo. ¿Te está diciendo, güey? No, porque yo veo a Nueva York. ¿A tu esposa le gusta Nueva York? Pues... ¿Verdad? Porque ella aquí está hablando de Nueva York. Ella ha ido. Este van a ir a una boda. Ándale. Esta es la boda donde vas a ir de tu amigo. Aquí está. Ándale. Es en el mar. Se la van a pasar muy bien. Te vas a llevar a tu hijo. Todo bien. ¿Saben qué? Lo principal que ustedes en mi cuenta se han dado es que tienen salud. Gracias. Gracias. Salud. Todo es que es lo más importante. La muerte, ¿no, verdad? No, no hay nada. ¿No nos va a chupar la bruja ni nada? Tampoco. Este, esto es trabajo. Este es dinero. Vas a comprar tu casa y te voy a dar menos de un año para que tú tengas una casa grandísima. Hermosa, la veo yo. Pero a mí lo que me impactan son las ventanas. ¿Por qué las ventanas, Kiki? Atención, este, a los secuestradores. No. No está tan grande. No está tan grande. Si la estamos pagando, está complicado. Bueno, es que... Ventanas chiquitas. Es del banco. No caben por las ventanas. No caben. No caben. Es reja, herrería de la buena. Doble soldadura. Es que te voy a decir una cosa, Kiki. No es fácil porque lo estás haciendo a base de trabajo. ¿Sí ve Kiki? Pues sí, Mirce, pero se lo llevan rapidito. No, no, tampoco. Ellos van a batallar, mira. ¡Ah, bueno, bueno! Íbamos bien, íbamos bien. Íbamos bien, íbamos bien. Tenemos, ingeniero, que ir con lo que más le gusta a un emo. ¿Qué? Un corte, ingeniero. Ya nos vamos. Vamos a una pausa. Eres un idiota. Vamos a una pequeña pausa al regresar. Mi querida Mirce, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer. Gracias, Mirce. Vas a estar como invitada algunos días y nosotros te vamos a tirar las cartas a ti. ¿De veras? Ándale. Sí. Para que sientas. Y yo sigo quedando con el hashtag, es en serio, vía Twitter. Vamos y venimos. Es en serio. Sí. Más adelante. Más adelante.